Ahí va, aquí ya. Ahí sí. Está bien. ¿Otro? ¡Déjate! ¡Vamos! Bueno, tenemos la... Cada niño tiene una condición diferente y lo que hacemos acá es como una extensión del hospital. Cuando son dados de alta para recuperación, que necesitan medicamentos, necesitan cuidado, pues se traen acá y aquí es su hogar. Se le da alimento, medicina, cuidado médico, se le cura cada día. Estamos pendientes de llevarlo a la cita, al hospital. En fin, esto es como una extensión del hospital hasta que se recuperen totalmente. Una vez que se recuperan totalmente, si tienen familias vivas y los podemos contactar, entonces los mandamos a Haití. Si no, se quedan acá hasta que se tome una decisión definitiva del estado dominicano, del estado haitiano, UNICEF y eso. Sí, Padre Ruiz, pero realmente esto es una situación circunstancial en estos momentos, pero sabemos que el hogar tiene unos 40 años de fundado. Sí. En su objetivo a largo plazo, ¿cuál es la idea? El objetivo se mantiene que sea un hogar donde se dé vida y se dé esperanza a los abandonados, niños abandonados, o sea discapacitados. Este es un hogar para ellos. Cualquier niño que esté desamparado, en un hospital abandonado, lo que sea, aquí le damos albergue y le ayudamos en todo lo que necesite. Y esto continúa y la Posada de Belén también. ¿La estadía es temporal o permanente? Es temporal para los que necesitan simplemente mejorar su salud y luego reunirse con su familia. Y es un poco más larga para aquellos que toda su familia murió. En el caso de los haitianos, en el caso de los dominicanos, los que no tienen, aquí tenemos un grupo de niños, que eran niños en ese momento, que los dejaron abandonados y nadie los reclamó. Se han quedado aquí, este es su hogar. Muchas gracias, padre, por recibirnos. Gracias por venir.